Hola, somos los Pichy Boys y estamos aquí para hablarte de lo que ha pasado con nuestra llamada a Cuba. Ha sido un éxito total, todo el mundo la ha estado mirando, el video lo ha estado compartiendo todo el mundo, así que alcanza casi medio millón de vistas ya, ¿no? Sí, y nos acaban de informar que en Cuba, el gobierno cubano está hablando de esa llamada en la radio y tal vez hasta por la televisión nos dicen ahí. Dicen que nos van a dedicar hasta una mesa redonda y todo por lo que hicimos, así que nada. Qué bueno. Le queremos dar gracias a todos ustedes que han compartido el video, que lo han estado compartiendo durante todo este fin de semana. Y el viernes, cuando hicimos esa llamada, también hicimos una llamada a la Casa de la Música. Sí, porque no solo llamamos a esa estación de policía, viene llamamos a varias estaciones de policía y también llamamos a la Casa de la Música para ver si podíamos hacer un concierto. Obviamente, como estaba la Isla de Luto, dijeron de que la Casa de la Música estaba cerrada. Pero, ojo al dato, al momento que se dan cuenta que somos de la seguridad del Estado, personaje que nos inventamos, empiezan a pasarnos a un montón de personas diferentes. Terminamos hablando como con cuatro personas para tratar de resolverle el concierto a una orquesta argentina que estaba en la isla. Es que hay un grupo de argentinos que habían ya pagado y querían hacer el concierto y no le importaba que Fidel estuviera de luto. Así que te vamos a poner ahora el videíto para que no te lo pierdas. No queremos que se pierda el gay en los videos. Esto fue lo que pasó el viernes cuando llamamos a la Casa de la Música de Miramar. Por favor, esperen mientras conectamos tu llamada. Compañera. Dígame. Sí, mire, le habla el teniente Ramiro González de la Seguridad del Estado. Tengo una situación de la revolución. Tenemos un grupo... ¿Es un momento? Sí. ¿Es un momento? Sí. ¿Es un momento? Dígame. Compañero. Oigo. Compañero. Sí, dígame usted. Sí, teniente Ramiro de la Seguridad del Estado. ¿Cómo es usted? Mira, atiéndeme, que esto es caso usted. ¡Venga acá, Alejandro! Atiéndeme aquí, mira. ¿Cómo es usted? Este es el ejército económico. ¿Cuál es su nombre? Dígame. ¿Usted es compañero Alejandro? ¿Usted es compañero Alejandro? Sí. Sí, teniente Ramiro González de la Seguridad del Estado. ¿Cómo andas? Dígame. Mire, estamos organizando un evento para mañana y queremos hacerlo hoy en la Casa de la Música. Es un concierto de una banda argentina que estará tocando y queremos meter un fiestón mañana por todo lo alto. ¿Pero eso no se puede hacer aquí? No, no, no. Compañero, se lo estoy diciendo yo, que soy de la Seguridad del Estado, que se puede hacer en la Casa de la Música. Ya tenemos la orientación. No, usted ha hablado con el director, yo no soy director. ¿Y usted me puede poner al director entonces? Compañero, no estamos para juego, me han pasado como tres personas ya. Bueno, usted debe llamar al 204-8348. Dame un segundo, compañero, por favor. ¿Hay algún problema, Ramiro? ¿Hay algún problema con la actividad? Estoy conversando con los compañeros de la Casa de la Música. Ya nosotros adelantamos la mitad. Compañero, ¿me puede dar el teléfono? 204-8348. 8348. ¿Cuántas personas caben en ese dueño? Bueno, eso lo contiene con él, yo no le sé dar esa información. ¿Usted no sabe contar, compañero? Compañero, 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 Alejandro. Bueno, ya le sé, ¿tengo que cancelar el concierto? No, 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 déjame llamar aquí a... Vamos ahí con el coronel, brother, que esto es la Casa de la Música, ya hay que tumbarlo, ya. ¡Qué clase, cagazón! ¡Qué clase, cagazón, caben en la Casa de la Música! Llámate ahí a... ¿Eso no se puede hacer? Te lo digo en mi boca, si se puede hacer. Dale, llámate. Dime. 204-8348. Entonces estos números pueden llamarles ustedes después y quedarse preparando el mundo y joder un poco. ¿A qué clase, la música, fue la que llamamos? ¡Hala de Miraman! ¡Hala de Miraman! Ya. Compañero, Alejandro. Teniente Ramiro González. ¡Hala de Miraman! ¡Hala de Miraman! ¡Hala de Miraman! Se pasa en el balón con total Espera, espera, espera ¿Cómo está la música? Sí, compañero, ¿cómo está? ¿Compañero? Sí, ¿quién me habla? Teniente Ramiro González, los siríos de Estado, ¿cómo está usted? Bueno, ¿con qué usted qué se habla? Sí, usted es director de la Casa de la Música, ¿no? Me llamé... No, ¿director se encuentra en estos momentos? Bueno, usted es la persona de cargo Compañero, necesito hablar con alguien que está de cargo Porque esto es una orden que viene de Minin Y he hablado con cuatro personas ya Llamé, hablé con Alejandro en la Casa de la Música de Miramar Me hace falta que alguien me atienda ya Ok, nosotros tenemos una actividad que queremos hacer mañana Y queremos hacerla ahí en la Casa de la Música de Miramar Es un concierto de unos argentinos Que el comandante expresó justo antes de morir Que podían estos argentinos cantar en Cuba Es uno de sus grupos favoritos Ya dimos la mitad de todo, ¿viste? Ya esas personas pagaron la mitad del dinero Son 250 mil dólares Mire, aquí le pongo la grabación que dejó el comandante Mi última voluntad es que le permitan al compañero argentino de Alessandro Hacer su concierto Así que... Tiene que llamar a Mario, mire Dígame Dígame Padre, que llamar a Mario Escalona porque estas actividades están suspendidas Sí, pero yo ya pagué a... Un momento, le paso un momento, le paso un momento al director de la agrupación De Alessandro Hola, sí ¿Con quién tengo el gusto? Dígame Sí, mire Ya nosotros pagamos Hicimos un adelanto hace dos meses Y esto, esta actividad ahora me están diciendo Que está cancelada Ya yo pagué Y tengo todos los billetes Y tengo el hotel Y ahora me decís Que no la puedo hacer Pero... ¿Cómo voy a suspender? ¿Cómo voy a hacer todo esto? ¿Yo cómo cambio? Yo no tengo eso Eso Nosotros no tenemos ninguna orientación Pero yo sí Yo tengo todo Los tickets Todo comprado Usted tendrá todo Usted tendrá todo Usted tendrá todo Cuba está en todo nacional Y nosotros no tenemos ninguna orientación de nadie De abrir la casa con música Sí, pero Cuba Yo entiendo que esté de luto Pero nosotros somos argentinos No nos importa un orto Que se haya muerto, Fidel Bueno, si no le importa Tiene que hablar con otra persona Para no con los medios Tiene que hablar ¿Aló? Me ha colgado el pelotudo Si quieres que llamemos a tu familia Para correrle una máquina Para felicitarlo O a cualquier lugar que tú quieras que llamemos Envíanos la información ¿Cómo enviarlo? Es bien fácil Enviándonos a través del inbox de Facebook O si no Lospichisdereptel Arroba gmail.com La dirección va a estar Acá por un lado Lospichisdereptel Arroba gmail.com Nos mandan la información Y con gusto estaremos El día 15 de diciembre A las 7 de la noche A través de nuestra página de Facebook En un Facebook Live Llamando a tus familiares en Cuba Presentado Por Reptel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!